Hemos tenido comunicación como amigos. Sí, sí, claro. Pero tú no sabes lo que realmente yo siento. Y hoy justamente que él trajo el saco de Herman Moster. Siempre batallo con los sacos porque tengo los brazos muy largos. Mire. Siempre batallo. ¿Es en serio? Estira las manos. ¿Es en serio? Es real. Es real. ¿Es real? ¿Es real? ¿Estamos en vivo? Es real. Avise. Estamos en vivo. Alex Ken sí sabe. Alejandro ya sabía, le había comentado. Detectada. Milena. Pero pues se lo vas a decir a cinco kilómetros. No, no. Acércate. No, no. Póngale la muestra. Así. No, no, no. Estoy. No tenga miedo. Póngase aquí. No, no, no. Ya, hablando en serio, hablando en serio. Póngaselo. Yo de verdad me siento muy halagado. Milena. Tengo miedo. No, sí tengo miedo. Milena, siempre te me has hecho una niña muy guapa, muy bonita. Oye, acérquese. Agárrense de la mano. No, espérate. Me siento como poncho en mitad y mitad. No, no. No, no. Hablando en serio, Milena, yo te agradezco de verdad lo que dijiste. Cuando te estabas expresando, yo no había carburado bien. Yo estaba platicando con Adriana Díaz de otra cosa y lo dije, ¿qué está pasando? Siempre he creído que eres una niña muy guapa, de muy buenos sentimientos, de buena familia. Yo, la verdad, como te lo repito, espérense. No, estoy hablando en serio. Quietos, dejen. Ya, quietos. Aquí está muy de gusto todo. Me siento halagado, como te digo. Pero mi situación ahorita, digamos, está... ¿Reciente? Reciente, está... Estoy tranquilo. Creo que... Creo que el tiempo exactamente me va a empezar a decir qué va a pasar con mi vida. Yo, de verdad, te quiero agradecer. O sea, la vas a batear, en resumen. No. No estoy preparado. No estoy preparado. No, no, no. No, no es eso. Porque, ¿qué van a decir? Van a decir en la tele que qué cobarde, que si soy del otro bando. No, es que pareciera... No te preocupes. Jasmín también me bateó. Vamos. Vamos afuera. Vamos a ser sinceros. Estoy siendo sincero. No, está haciendo pollo. Me gustaría platicar con ella. A mí no me gusta esto de empezar y así he sido siempre mis amoríos y todo eso frente a una cámara. Mis amoríos. O sea, por así decirlo. Relaciones. Estoy nervioso. Mis relaciones. Nunca me gusta exhibir nada de lo que hago. Claro. Milena, me siento de verdad muy contento por lo que dices, pero creo que tenemos que platicar fuera de cámara y tiempo al tiempo.